Buenas tardes, Raúl Vela, presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí del Comité Municipal de Piedras Negras. Por este medio quiero felicitar a Contrapunto Noticias, a Periódico en Línea, y sobre todo a mi amigo Leocardio Hernández Hernández, por este segundo aniversario de este periódico virtual, este Contrapunto Noticias, y que mantiene informado a toda la región Norte Acuña, Cinco Manantiales, y por supuesto Piedras Negras. Yo quiero de manera muy muy personal mandar esta felicitación por el segundo aniversario de Contrapunto Noticias.